Las navajas mariposa. La policía sospechaba que Trace Williamton había utilizado dos navajas mariposa de artes marciales para matar a Edward Baldock. Una semana antes del crimen, la vieron en el patio de su casa afilando una de las hojas de 12 centímetros y pocos días antes de la muerte de Baldock. Jarvis compró la segunda navaja. Pesachinsky declaró en el juicio que, aunque llevaba la navaja de Kim con el propósito de matar al hombre, no llegó a emplearla. Estaba en pie detrás de él, pero no pude hacerlo. Trace me arrebató el cuchillo y le apuñaló en la parte posterior del cuello. Él gimió y se cagó encima. Las navajas eran parte esencial de las pruebas y la versión de Pesachinsky fue seguida atentamente, sin embargo, el jurado no quedó convencido y declaró culpable de homicidio involuntario. Mente asesina. Sedienta de sangre, sus cómpleces aseguraron que era una mujer vampira. Los psiquiatras diagnosticaron desequilibrio mental. ¿Dónde estaba la verdad? Cuando a través de los interrogatorios la policía pudo reconstruir pieza por pieza el desarrollo de aquel crimen repugnante, resultó patente que Trace Williamton era una enferma. El Tribunal de Salud Mental de Queen Island estudió numerosos datos sobre ella. Tenía que decidir si su caso caía sobre el reglamento de Nachten para enfermo mentales o si debía ser sometida a juicio. Uno de los oficiales le arrastró al detective Rick Austin de la brigada de homicidios. No estaba seguro de que se circuladora. Tenía preparada la historia y solo confesaba las cosas que sabía que nosotros conocíamos. Aquello no nos preocupaba, pero podía desconcertar a otros. Una personalidad típicamente psicopática. Fue su tajante resumen. A un psiquiatra la interrogaba, le confesó que lo único que le disgustaba realmente era que su actual amante, Donna Stipe, mantuviera relaciones con otras mujeres. Esta amante fue citada para testificar sobre el carácter de Trace como parte del procedimiento para establecer el estado de salud mental de la detenida. Mrs. Stipe declaró ante el tribunal que su amiga mostraba frecuentes cambios de carácter, pero nunca la consideró agresiva y que jamás había dado prueba de ser una persona violenta. Dijo también que solía quedarse mirando a las musarañas y que se acostaba acogida, adoptando la posición fetal, y que a veces llegaba a ser introvertida y cerrada en sí mismo, negándose a hablar con nadie durante días. Añadió que a Trace le gustaba dibujar los monstruos de las películas de miedo con escenas espantosas de momias y vampiros. La misma detenida manifestó, bajo hipnosis, que tenía varias personalidades. Una de ellas, el aspecto Bobby de su carácter. Era sadomasoquista. Bajo esta personalidad confesó haber tratado de relacionarse con una mujer conocida solamente como Yami. El asunto era humillante y desagradable. Yami era el amo. Yami era el amo que golpeaba a su esclava con una correa y le hacía usar un collar especial con un candado que indicaba su completa sumisión. Esta historia contradecía curiosamente otras informaciones sobre ella, en las que se le consideraba dueña de una personalidad dominante y manipuladora. Para decir sobre el estado mental de la acusada, el Tribunal de Salud Mental convocó a varios prestigiosos psiquiatras con el objeto de que le asesorasen con sus diagnósticos. Wigginton había dado una extraña imagen de sí misma cuando les contó, en una entrevista que grabaron en video, me gustaría rebanarle a alguien la tapa de los sesos y decirle, piensa y déjame verte pensar. El doctor James Clerk, psicólogo clínico y experto de hipnosis, estaba convencido de que Wigginton sufría síndrome de la múltiple personalidad y que legalmente no era culpable del asesinato. Lisa Patzinski fue la otra acusada sometida también a análisis psiquiátrico. Los doctores afirmaban que estaba atemorizada por Trace y que creía firmemente que su amiga era una mujer vampiro, que evitaba los espejos y sólo se arriesgaba a salir de noche. Cuando lo hacía, de día usaba gafas oscuras. El doctor Peter Mulholland, un especialista en psiquiatría, el Royal Hospital de Brisbane, diagnosticó que Lisa padecía una grave enfermedad mental conocida como próxima al trastorno de personalidad. Describió sus síntomas entre la neurosis y la psicopatía. Su comportamiento, al que estaba sólidamente aferrada, incluía un tipo de relaciones intensas e inestables, la automutilación y los repetidos intentos de suicidio. Sin embargo, otros psiquiatras discutían el hecho de que Patzinski padeciera cualquier enfermedad y afirmaban que la joven fue plenamente consciente de sus actos durante la noche del crimen. El doctor Francis Bargesi, del Hospital Princesa Alejandra, dijo que aunque la personalidad de Patzinski se apartaba ampliamente de las normas establecidas, no significaba que padecía de una enfermedad mental. No creo que su trastorno de la personalidad signifique una normalidad de la mente. Es una variación de la estructura de la personalidad humana, matizó concisamente. Nadie pudo proporcionar el motivo que justificase el asesinato de Edward Baldock. Tan poderosa era Trace Wiginton como para persuadir a tres mujeres adultas y embarcarlas en una aventura criminal, solo porque les había dicho que necesitaba beber sangre, o estaban tan alejadas de los valores morales de la comunidad que un asesinato llegó a ser para ellas una simple diversión. El arresto y un sordido final. Fue una muerte triste e indigna para un intachable padre de familia. Los asesinas ni le conocían ni tenían nada en contra de él. Le resultaba completamente indiferente. Eran cuatro mujeres, necesitaban una víctima y encontraron al bebedor, pero inofensivo Edward Baldock, quien sucumbió ante su ataque salvaje. La casa de Yervis en Clayfield. Estaba a unos nueve kilómetros de distancia. Las cuatro mujeres volvían del lugar del crimen. En un estado de euforia entraron en el piso aliviadas, pero la sensación de seguridad fue efímera. Wiginton advirtió enseguida que había perdido la tarjeta del banco Commonwealth y reconoció que se le podía haber caído junto con el cuerpo del hombre. Decidieron que lo más seguro era volver al escenario del crimen para buscar la tarjeta, en el lugar de dejarla como prueba definitiva en manos de la policía. Wiginton y Petanshyskin volvieron a Orleje Park. Al ver que el cadáver de Edward Baldock continuaba en el suelo aparentemente inadvertido, se quedaron más tranquilas. Registraron inútilmente la zona y al cabo de un rato, Trace Wiginton llegó al convencimiento de que la había perdido en cualquier otro lugar. Para volver a Clayfield, tomaron una carretera junto al río, frecuentada por amantes en sus coches y por mirones ocasionales. Las chicas no estaban interesadas en las actividades ajenas. Ahora tenían miedo y solamente deseaban llegar a casa. Entonces, sus temores se hicieron realidad. Les dio el alto una patrulla de policía de carretera. Se trataba de una investigación rutinaria para controlar a conductores ebrios o vehículos robados. En medio del pánico, las mujeres obsesionadas por el asesinato habían salido del piso sin la documentación del coche. Lisa Petanshyski al volante fue incapaz de encontrar el permiso de conducir y la policía tomó nota de los datos del coche y de la conductora. Le hicieron también un test de respiración para comprobar que estaba sobria y que le dijeron instrucciones para que presentara el permiso de la comisaría antes posible. Después, los agentes les autorizaron a continuar. Volvieron al piso de Yervis, completamente aterradas entre los cuatro cómplices cuando cundió el pánico. Su crimen perfecto había fallado. Estaban convencidas de que la policía relacionaría su coche con el cadáver parecido junto al río, pero se reunieron para preparar unas coartadas que se despistaran a los agentes. Alguien más permanecía despierta por el miedo de aquellas horas grises al amanecer del sábado. La señora Elaine Mable Baldock se despertó sobresaltada y buscó a su marido junto a ella. No estaba. A las cinco, sin poder soportar la angustia, telefonó a la policía, pero no tenían noticias de Edward Baldock. Ni compartían la inquietud de la esposa por su maduro y bebedor cónyuge. Tenían la experiencia de que antes o después los maridos volanderos acababan volviendo a sus preocupadas y enfurecidas mujeres. Sin embargo, la señora Baldock conocía las costumbres de Edward. Llevaban casados veinticinco años. Sabía que algo grave había ocurrido para que estuviera fuera de casa tan tarde. A las ocho de la mañana llamó de nuevo a la policía. Esta vez enviaron tres agentes para interrogarla porque ahora tenía noticias del asesinato de un hombre de mediana edad. Un notario que cruzaba el río en bote y dos señoras dando un paseo habían descubierto el cadáver. La policía acordó la zona y encargó el del caso del sargento jefe de detectives Pat Glancy. Este a los pocos minutos encontró la tarjeta de Trace Wiginton dentro del zapato izquierdo de la víctima. Un equipo de televisión se preocupó a acudir la orilla del río para filmar la espantosa escena. También estaba allí la asesina durante una larga noche hasta la aurora. Comprendió que el crimen perfecto había fracasado por su culpa. Sabía que la tarjeta estaba en el punto exacto donde había asesinado a Baldock y fue hasta allí una vez más sin hacerse acompañar por ninguna de sus compañeras. Decidió buscarla de nuevo a la temprana luz del amanecer pero no era lo bastante temprano. Cuando vio a la multitud que rodeaba el cadáver se escabulló rápidamente y regresó al piso. Tenía que avisar a sus amigas de que la policía había encontrado el cuerpo viejo. Poco después del descubrimiento del cadáver la policía comprobó que el holding verde detenido por la noche anterior por una patrulla pertenecía a la persona cuya tarjeta apareció en el cadáver de la víctima. Suponían que aquel peculiar asesinato tenía una fácil solución. La propietaria de la tarjeta de crédito sería amante de la víctima al que habría asesinado en el curso de una discusión. Mientras tanto a eso de una... a eso de la una del mediodía. Trace Quiginton volvió al club de vela por cuarta y última vez a lo largo de aquellas doce horas terribles. En esta ocasión estuvo con los detectives quienes filmaron en video el desarrollo de aquella última visita. Cuando le preguntaron si en algún momento había estado cerca de dónde se encontró el cadáver, Quiginton respondió vagamente, bueno, no lo recuerdo exactamente, pero Kimmy y yo estuvimos haciendo una especie de carrera por la zona. Contó la historia que había urdido entre las cuatro. Dijo que Jarvis y ella habían estado en Orlake Park el día anterior, no la última noche. Mencionó también que una pareja de aspecto sospechoso que merodeaba por la zona, sometida a interrogatorio. Trace comenzó a titubear y cambió la historia. Confesó haber ido al parque a primera hora de la noche y haber tropezado con un cuerpo en la oscuridad, pero añadió estaba demasiado asustada para llamar a la policía. Trace Quiginton no fue la única de la pandilla en decirse que de la cortada falsa. Al mismo tiempo que ella cambiaba su relato, Ptzanchinsky perdió los nervios, salió del piso y estuvo vagando, confusa y asustada, hasta que no pudo soportar la culpabilidad o la tensión de saberse perseguida, y se dirigió a la comisaría más cercana. A las siete de la tarde de aquel mismo día, Quiginton y Ptanchinsky fueron acusadas del asesinato de Edward Baldock. Lo mismo ocurrió con Jarvis, pero poco tiempo después, Wout, detenida primero y luego puesta en libertad, fue de nuevo detenida posteriormente por Trace Quiginton. Fue acusada independientemente de sus tres compañeras y Trace Wout quedó en libertad bajo fianza. El asesinato de Edward Baldock suscitó el acostumbrado frenesi de los medios de comunicación, especialmente cuando, después del registro policial, se incinuó que el crimen había indicios de magia negra. Esa teoría se apoyaba en la descripción de la lápida mortuoria que decoraba la vivienda de Jarvis Claystone. Resultaba sorprendente que aquel crimen brutal fuera obra de mujeres. Los criminólogos escribieron artículos en los que explicaban la razón por la que en los asesinatos femeninos no se solían emplear métodos tan brutales, y las feministas se interesaron en el caso, achacando el salvajismo del hecho al temor que las mujeres sienten por el hombre. Sin embargo, como pasaban los días y no se celebraba el juicio, decayó el interés popular por el tema. Por otra parte, detrás de los muros de la cárcel de mujeres, los detectives y los psiquiatras se sentían horrorizados y asqueados por el transformado del relato del crimen sugería. Wout fue profundamente psicoanalizada en parte porque se había confesado autora del crimen, y porque era necesario comprobar si estaba legalmente sana cuando cometió el asesinato. Trance Whittington dio a conocer su trastorno de múltiple personalidad a través de psicoanálisis de la hipnosis. Los doctores James Clerk, especialista en psiquiatría de la Universidad de Nueva Gleis del Sur, y James Quinn, psiquiatra forense, hipnotizaron a la acusada durante 26 horas y ambos la diagnosticaron como una enferma mental. Después del exhaustivo examen psiquiátrico, los especialistas declararon también que habían detectado en ella cuatro personalidades diferentes. Era Trace la Grande, una adulta depresiva, Trace la Joven, una tímida criatura de ocho años, Bobby, el asesino despiadado, y el mirón, un frío y distante observador de los otros tres. Las sesiones de hipnotismo se grabaron en video y las cintas se proyectaron ante la policía y el tribunal médico. De este modo se podía confirmar la validez de cualquier diagnóstico psiquiátrico. En aquellas cintas aparece Trace Whittington, experimentando diversas transformaciones y su cambio de humor. Su voz varía de acuerdo con la personalidad que adopta su mente. En un tono profundo masculino, Bobby declara ser el homicida, confesando que su odio hacia todos ellos le indujo a asesinar al indefenso Edward Baldock. El mirón explicaba tranquilamente que ella estaba matando a mucha gente, a todo el que le molestaba, a su novia Donna, a su madre, a su abuela, a su hermana. Cuando estaba hipnotizada, Whittington llora y gime, pero al salir de este estado fuma innecesariamente y sin habla, sin parar, su lenguaje se hace anhelante y atropellado. Pensando en la posibilidad de que estas manos hayan asesinado a alguien, no logró comprender el hecho de que ellas y yo matáramos a una persona, a un ser humano, una vida extinguida, lo definitivo. Algunos severos observadores tenían la sensación de que la acusada adoptaba las actitudes y los modos de las series diarias de televisión e hicieron cálidos elogios de la capacidad de interpretación de la joven. Los psiquiatras Quinn y Clark, por su parte, estaban convencidos de la exactitud de su diagnóstico de síndrome de múltiple personalidad. Clark afirmaba que podría medir algo de lo que llamaba hipnotizabilidad y que Whittington estaba absolutamente hipnotizada y tenía que decir la verdad, siendo capaz de fingir cualquier tipo de estado emocional. Fue insignificativo el hecho de que Trace no confesara nunca su pretendida afición por la sangre o que hubiera bebido la del muerto. Esta afirmación procedía de las otras tres mujeres cómplices del crimen. Whittington no negó que hubiera asesinado a Edward Baldock ni su interés por el ocultismo y el satanismo, pero ni siquiera hipnotizada confesó nunca su papel de vampiro. Quinn y Clark no entregaron toda la información obtenida en las sesiones de hipnotismo. Indicaron que había aparecido una infancia de abandono, crueldad y abusos sexuales y que todo ello podría haber provocado su inestabilidad emocional. En resumen, diagnosticaron que la acusada era una enferma mental. El tribunal médico de Quinn Eastland, formado por el juez Ryan del Tribunal Supremo y los doctores Norian Connell y Gordon Urshart, también interrogaron a Whittington después de estudiar los informes con los otros especialistas. Dictaminaron que a la acusada no se le podía ser considerada una enferma mental. Trace Whittington era consciente de su comportamiento responsable de sus actos y calibraba las consecuencias a finales de enero de 1991. Trace Abril Whittington, estudiante del Wall Street en Ojera, fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua en la cárcel de mujeres de Brisbane. El Club Leumors El Club Leumors cerró a raíz del escándalo y sigue en desuso en el valle. Su propietaria y encargada, Bettina Lewis, declaró que las muchachas eran clientes asiduas y de buen comportamiento. No puedo dormir por las noches pensando que esas desgraciadas bebían en mi club, dijo la señora Lewis, que ahora trabaja en un almacén de alfombras. Es lo más horrible que he oído nunca. Y yo, como una pobre bastarda, era la que le servía las copas. Videos de terror La policía declaró que los videos de terror influyeron a Trace Whittington, que disfrutaba viéndolos a cámara lenta. Donna Stave, su amiga, confesó que la noche anterior del crimen, Tracey, había estado produciendo una cámara lenta, una escena, en la que un hombre le reventaba en la cabeza de un tiro, y añadió que su amante había estado contemplando aquella escena, en particular hasta la docena y media de veces. El juicio víctimas de la mujer vampiro La muerte de la víctima fue algo real y patente, el dolor de su viuda, por lo tanto, era esencial que el jurado viera a aquellas mujeres como tres asesinas potenciales y no como unas jóvenes dementes. Los medios de comunicación dieron escasa importancia al juicio de Trace Whittington, quien en enero de 1991 fue condenada en cadena perpetua. El de las otras tres chicas acusadas de un brutal asesinato prometía ser espectacular y la sala se llenó. En ellas agolpaban en pie las familias de las inculpadas, la de la víctima y la asociación de lesbianas de Brisbane, para escuchar los dramáticos detalles. Las tres mujeres mostraron escasa emoción. A lo largo del juicio y se comunicaban muy poco entre sí, su principal contacto consistía en ofrecerse vasos de agua, no de sangre. Unas a otras se negaron a prestar declaración por lo que la acusación presentó en la sala de cinta de video con los interrogantes de policía. La familia de Potashinsky no asistió a la vista. Ella se sentó con los brazos cruzados y una expresión terriblemente airada vestida de negro y lucía en el antebrazo un tatuaje con el sexo femenino. El cabello que llevaba muy corto en la época del crimen le había crecido y ahora los rizos negros le llegaban hasta los hombros. Yervis había sufrido una lamentable transformación durante la espera del juicio. Tenía el cabello lacio y graciento y los ojos hundidos, rodeados de círculos oscuros, boquiabierta, parecía asombrada por lo que le estaba ocurriendo al final del juicio empezó a intercambiar alguna sonrisa con Trace Wow, su antiguo amante, y la única de las tres que había conseguido la libertad bajo fianza. Los padres de Wow acompañaron a su hija durante todo el juicio. Parecía la misma imagen de la inocencia como sugirió el fiscal Gundelanch al comentar que tenía el aspecto de un estudiante de 16 años. Los abogados defensores describieron a Trace Wiginton como una mujer manipuladora y peligrosa que dominaba a los demás por temor. Julie Dick, la representante de Petachinsky, puntualizó que su cliente estaba hechizada, que aunque se sintió fascinada por la peligrosa y escalofriante aventura de beber sangre, nunca creyó que podría ocurrir. Un psiquiatra citado por la defensa declaró que la acusada sufría de una enfermedad mental conocida como trastorno límite de la personalidad que perjudicaba su capacidad para ponderar los derechos que condujeron al asesinato y a su realización. El doctor Peter Mulholland declaró, es obvio que Lisa cayó en el terror de creer que su amiga era una mujer vampiro y consideraba el plan para matar a alguien que calmara la sed de sangre de Trace como una broma pesada hasta que sucedió realmente. No pensaba que Trace Wiginton quisiera matar a nadie realmente y se sintió aterrada cuando su amiga le mandó a apuñalar a aquel hombre. El letrado de Jervis, Michael Hogwan, alegó que también su cliente consideraba el plan como una broma, pero que cuando se produjo el asesinato, el miedo que sintió por Wiginton le impidió hacer algo. En una grabación, se dio a conocer al jurado Jervis, declaraba a la policía. Yo creí que era una broma, que solo se trataba de charlar, no de actuar. Fue el mayor error de mi vida. Continuaba diciendo que Wiginton quería que la viera beber la sangre. Describió la escena que desarrolló junto al cadáver y dio su versión sobre el comportamiento de sus compañeras. Quiero asustaros. Conseguir crear un infierno en vosotras, había dicho Trace. Si alguien me toca cuando estoy haciéndolo, soy capaz de arrancarle un brazo. Y continuó. Ahora estoy satisfecha. Jervis añadió en su declaración. Nunca se acercó y nos dijo, lo he matado, o algo parecido. Durante el juicio salieron a relucir algunas extravagantes teorías sobre fenómenos sobrenaturales que presentó la defensa de Trace. Wow. La tercera acusada afirmó que las tres habían caído bajo el control mental de Wiginton. Después de que esa rompiera el crucifijo de Jervis, llevaba el cuello. En cuanto le quitó la cruz, Kim se quejó sin protección. Según decía Wow. En una entrevista cuya cinta se presentó ante el tribunal, declaró también que Trace Wiginton era una adoradora del diablo, capaz de desaparecer dejando solamente visible sus ojos de gato. Trace tiene una mente poderosa, te ata, no puedes dejarte hacer lo que te manda, declaró Wow. Y continuaba, que ha advertido a Wiginton en el club Leowmors que el plan era un error. Le dije que no queríamos hacerlo y ella contestó que tenía preparado algo distinto y que no debíamos preocuparnos. Entonces se puso en pie para marcharse, alzó la mano y yo salí sencillamente tras ella. Obviamente un asesinato sangriento, estas fueron las palabras con que el fiscal resumió el caso contra Petanchinsky y Jervis ante el jurado del tribunal supremo. Aquellas tres mujeres no eran unas adolescentes ingenuas captadas para un culto pseudo-satánico. Y añadió que el jurado no debía dejarse engañar por su aspecto juvenil. Eran unas personas adultas que planearon un asesinato y buscaron a la víctima, aunque después no llegara a apuñalarla. Continuó diciendo que no habían intentado disfrazarse o venderla los ojos de Baldock, porque tenían intención de matarlo y no corría en peligro de que las identificara. Una extraña enfermedad. El doctor David Adolphin, un bioquímico canadiense, cree que los vampiros son unas personas que padecen una incurable enfermedad genética llamada porfiria. Porfiria. Esta produce una carencia de grupo HEM, el pigmento rojo de la sangre que transporta oxígeno. Una enfermedad incurable llamada porfiria. Esta produce una carencia de grupo HEM en el pigmento rojo de la sangre que transporta oxígeno a la hemoglobina. El doctor Dolphin sugiere que los enfermos que podrían obtener los HEM en su hígado no pueden pronunciar chupando la sangre de otros seres vivos. Esa teoría ha sido muy controvertida ya que los HEM no pueden pasar a través de las paredes del estómago para incorporarse a la corriente sanguínea, de modo que los enfermos de porfiria no pueden sanar bebiendo sangre. Conclusiones Trace Wiginton cayó en una profunda depresión cuando ingresó a la cárcel, pero fue adaptándose a las condiciones de la prisión de mujeres de Brisbane en Bogorroart. Fue bibliotecaria y estudió el manejo de los ordenadores. La familia de Wiginton se quejaba de que curiosos chiflados la molestaban desde los comienzos del caso. Rhonda Hopkins, la madre de Trace, dice que su hija había soportado bien la escuela. Todos tenemos que cargar con nuestras vidas, por favor. Déjenla hacer algo dignamente. La familia Baldock no supera el horror del crimen. La señora Elaine Baldock está especialmente amargada. No cabe en la cabeza, definitivamente no cabe en la cabeza que fueran mujeres las que lo hicieron. Que fueran mujeres, la familia está disgustada porque las sentencias le parecen demasiado suaves. La muerte de Edward Baldock supuso para la familia el pacto de una generosa pensión que les permitió comprar una casa. Siempre habían vivido en alquiler. Su viuda ha colocado en la puerta principal una placa de bronce en recuerdo del marido desaparecido. Kim Jarvis prestó un recurso contra de la severidad de su condena de 18 años por homicidio involuntario.